El desplome de la bolsa en China contagió a los mercados financieros del mundo con fuertes caídas generalizadas. En un contexto de volatilidad e incertidumbre, el mundo se pregunta si esto significa una corrección o es más bien el primer paso hacia la siguiente catástrofe financiera. En medio de un ambiente enrarecido y cargado de incertidumbre, los mercados amanecieron ayer en pánico, evocando una sensación que no había estado presente desde los días previos al inicio de la crisis financiera global en 2008. Todo inició con el índice Shanghai Composite, el principal indicador bursátil de China, que perdió el 8.5% de su valor, su mayor caída desde febrero de 2007. La inestabilidad del mercado chino envió a ondas a través de todo el sistema financiero que se tradujeron en pérdidas generalizadas en los índices bursátiles de todo el mundo, en el precio de las materias primas y en las monedas de países emergentes como México. De inmediato surgió la duda respecto a si una caída de esta magnitud en los mercados globales significaba una corrección en medio de un escenario adverso o el primer síntoma de la siguiente catástrofe financiera. El país asiático enfrenta un punto de inflexión. La segunda economía más grande del mundo está transitando desde un modelo de fuerte inversión mediante intervención gubernamental hacia un modelo de fortalecimiento del consumo del mercado interno. Esto ha hecho estragos en la tasa de crecimiento, que en el primer trimestre del año registró la menor expansión, 7%, en el último cuarto de siglo. La volatilidad y la incertidumbre son los rasgos más representativos de una economía global que se enfrenta a un escenario inédito. El mundo vive la transición de una salida de una década de políticas de tasas de interés cercanas a cero en los países desarrollados y de un nuevo balance en la economía china. El resultado de este escenario es una débil demanda mundial, el fin del ciclo alcista de las materias primas que financiaba el crecimiento emergente, así como inestabilidad en los mercados financieros. El consenso de analistas refiere que el contagio de pérdidas del último lunes negro es la exhibición patente de la fragilidad económica global.